Este tutorial está destinado a la configuración de la visualización y la navegación del programa y las posibilidades que ofrece cuando se ha realizado una nueva partitura. Para ello se explicará las opciones que ofrece el software y en qué consisten las funcionalidades de todos los botones que aparecen en el marco intermedio del programa. El primero será el de creación de una nueva partitura. Esta opción será la que empleemos para crear, a partir del asistente de creación del programa, una nueva partitura. También será ejecutable con los botones Control y N. El siguiente botón será el de abrir partitura. A través de este botón o con el atajo Control y O, se podrá acceder a las carpetas que alojen las partituras creadas por el programa. El tercer botón será el de guardar partitura. Con el atajo Control y S, o a través de este botón, podremos realizar un guardado rápido de la partitura que estemos creando en ese momento. El cuarto botón será el de imprimir partitura. Aquí también se accede a través de los controles Control y P, realizando un cuadro de impresión rápida. Los botones Deshacer y Rehacer, explicados a través de los accesos directos del primer videotutorial, servirán para deshacer y rehacer los últimos cambios realizados en la partitura. También son accesibles desde los accesos directos de Control y Z y Control e I en Windows y Command Z y Command Shift Z en Mac OS. El siguiente cuadro será el de zoom. A través de este se podrá ampliar o reducir el tamaño de visualización de la partitura, ajustando el porcentaje del tamaño de la pantalla respecto al tamaño de la partitura empresa. Asimismo, dentro de esta opción de visualización, también tendremos la oportunidad de modificarla en función de vista de página, destinada a ver la partitura en formato de impresión o vista continua, en el que se puede ver como una partitura sin fin. El siguiente cuadro, la activación del formato MIDI, servirá para el reconocimiento de un interfaz MIDI, y está activado de forma predefinida, aunque no se valorará su uso en este videotutorial. Los siguientes tres cuadros agrupados entre sí son los de reproducción, estando situados los de retroceso a la posición de inicio, el de iniciar o detener reproducción, y el de activar o desactivar la reproducción en bucle. La opción de iniciar o detener la reproducción es activable en cualquier momento a través de barra espaciadora. Junto a ellos están los de reproducir repeticiones, que servirá para que no se reproduzca la partitura de forma continua. El de desplazar la partitura a reproducir, que servirá como guía según avance la reproducción. Y el de reproducir metrónomo, para reproducir el metrónomo de forma simultánea al de la obra. El penúltimo icono será el de mostrar en tono de concierto. Este botón servirá para convertir todas las partituras de instrumentos transpositores en el tono de concierto. Por último, aparece activar modo de captura, que realiza una fotografía de la pantalla del programa a través de un marco modificable y, a través de clic derecho, las opciones para su captura en formato de imagen o PDF. Ahora pasaremos a la parte de guardado y otras posibilidades para exportar el resultado final del programa. Para ello, revisaremos el apartado del guardado. Para acceder al mismo, aparte de las soluciones anteriores, pulsaremos en archivo. Una vez desplegado, vemos las diferentes opciones de guardado que ofrece el programa. Guardar. Con esta opción, el programa guarda la partitura actual en el archivo. Es el llamado guardado rápido en otros softwares. Guardar como. Guarda la partitura actual en un archivo nuevo, teniendo la posibilidad de seleccionar entre el formato MS-CZ y MS-CX ambos de Musescore y seleccionando la carpeta de destino. Guardar como copia. Guarda la partitura original en un archivo nuevo, pero continúa editando el archivo original, con formatos de Musescore. Guardar selección. Guarda los compases seleccionados en un archivo nuevo, con formato Musescore. Guardar online. Guardar la partitura actual en Musescore.com, autentificándose, pudiendo dar acceso a todos los usuarios de la plataforma de este programa. Para exportar a otros formatos, el proceso será similar al anterior. Accederemos a archivo y desplegado, iremos a la opción exportar. Exportar. Exportar la partitura actual en los formatos de impresión PDF, de imagen como PNG, SVG, en formato de audio, WAV, FLAC, OGG, MP3, MID, XML y MXL, y con una carpeta de destino seleccionable, similar a la opción de guardar como. Exportar partes. Exporta la partitura actual y todas las partes pertenecientes de este score en archivos separados en el formato seleccionable en la caja. Guardar como tipo. Por último, la opción de imprimir. Accederemos al archivo e iremos a la excepción imprimir. Dependiendo de tu impresora tendrás diferentes opciones, pero en general se puede definir el número de páginas, el número de copias, la intercalación, etc. Si tienes instalado una impresora PDF, también se puede exportar a PDF utilizando esto. Sin embargo, no es muy recomendable. Es preferible utilizar la opción propia del software. Por último, trataremos una opción muy interesante dentro del programa. En el caso de que hubiésemos hecho en el score con más de una voz y con más de un instrumento, el programa nos ofrece la posibilidad de tratarlos como una sola partitura. Para ello, accederemos al archivo y de ahí pulsaremos en partes. Cuando sale este cuadro, se mostrará cada una de las secciones del score en cada uno de los instrumentos. Y cuando se agregan al cuadro de editar parte, podremos ordenarlas en función de nuestras preferencias. Si pulsamos aceptar, se abrirán cada una de las partichelas como partituras independientes, de tal forma que no es necesario crear las secciones por separados ni rehacerlas de nuevo.